Que hagan el sonido de un animal El que haga mejor el sonido del animal Va a ganar Fíjense bien Dime, cuate ¿Cómo hace un pato? Cuaca Cuaca Sí, sí, sí Ahora, mi amor ¿Cómo? Miren ¡Patito! ¡En el mundo de caramelo! Patito, patito Patito ¿De qué dijo cómo hace un pato? Un pato hace cuaca Dime tú, patito ¿Cómo hace un gusano? Uno, dos, tres ¡No sabe! ¡No sabe! ¡No sabe! Uno, cero, por favor, los hombres ¡Los gusanos están conmigo! Los gusanos no hacen sonido Segunda pregunta Dime, campeón ¿Cómo hace un gato? ¡Miu! 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 A ver, patito Dime, rápidamente, rápidamente ¿Cómo hace una lagartija? ¿Cómo hace una lagartija? Está facilísimo Está facilísimo Está facilísimo No sabe No sabe No sabe No sabe No sabe ¡No sabe! ¡Los cero, por favor, los hombres! ¡No se vale! 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 Están en conmigo ¡No! A ver, la señora La señora dice que no A ver, tercera pregunta ¿Tan fáciles? Le estoy diciendo hasta a los animales más chiquitos, ¿eh? Tercera pregunta. Dime, campeón, ¿cómo hace un perro? ¡Oh! ¡Sí sabe, sí sabe! A ver, patito, dime rápidamente, rápidamente, ¿cómo hace un lombriz? ¿Cómo hace un lombriz? ¡Facilísimo, facilísimo! ¡No lo hace! 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 ¡3-0 ganaron los hombres! ¡0-0-0-0-0-0-0-0! ¡Traposos, tramposos, 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 tramposos! ¡Hombre! A ver, 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 ¿se está haciendo trampa? ¡Sí! ¿Sí se está haciendo trampa, señora? ¡Sí! ¡Es tu hijo! ¡No seas tramposo, cuate! ¡No le hagas trampa, patito! ¡No le hagas trampa! ¡Tan chiquito y tan tramposo! A ver, fíjense bien, vamos a hacer una más fácil, para que vean que yo no soy tramposo. ¡Eres tramposo porque una lombrita es una picada! ¡Y no hace ruido! Y no, a ver, ok, algo que no haga ruido. ¡No, lombrita! ¡Ahí va una pregunta más fácil! ¡Y la misma pregunta que le voy a hacer a la niña, se la voy a hacer al niño! ¡Y para que vean que no soy mentiroso, primero le voy a preguntar a la niña! ¡Fíjense bien! ¡No, primero al niño! A ver, dime, amiguita, dime, amiguita, ¿cuántos años tiene el niño? ¡Echo! A ver, vamos a ver. ¿Cuántos años tienes tú? ¡Ocho! ¡Ahí está! ¡Sí sabe! 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 A ver, a ver, a ver, otra, otra, otra. A ver, quiero que me digas, en esta se va a definir, dime rápidamente cuánto es la fecha en que nació el niño. ¡Sí sabe! Pues si, su mamá se la sabe Ni se la sabe su mamá No sabe, no sabe A ver campeón Dime la fecha Dime la fecha en la que naciste tú No sabe No sabe, no sabe No sabe, no sabe No sabe, no sabe No sabe, no sabe La última ya Le pregunto en inglés ¿Cuándo naciste tú? ¿Tú no sabés fecha de nacimiento? ¿No entender inglés? ¿Cuándo naciste en inglés? ¿No entenderme? ¿Cuándo naciste? ¿Cuándo naciste? A ver, una pregunta más fácil Una pregunta más fácil ¿Te sabes la tabla del 2? 2 por 1, 2, 2 por 2 son 4 ¿Te la sabes? No, la del 1 ¿La del 1? No sabe A ver, a ver, a ver Voy a preguntar Amigo ¿Cuánto es 1 más 1? ¿Qué? ¿Cuánto es 1 más 1? Yo no sé inglés ¿Cuánto es 1 plus 1? ¿2? ¿2? ¿Sí sabe? ¿Sí sabe? ¿Sí sabe? Ahora le voy a preguntar a ella ¿Cuánto es 1 más 1 millón 234 mil 780? Lo mismo, dile ¡Ganero de fuego! ¡Ganero de fuego! ¡Ganero de fuego! ¡Ganero de fuego! A ver, ven, 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 ven Lo voy a hacer de la siguiente manera Que dé un paso al frente Un paso al frente El que haya perdido Ok, entonces Para que vean que en el show de veranito Todos ganan ¡Premios para los dos! ¡Regalo primavera por favor! Para mis amiguitos Regalo fuerte Regalo bonito Regalo bonito ¡Gracias!